¿Quieres aportar tu grano de arena para cuidar el medio ambiente y cocinar deliciosas recetas? Quédate en este vídeo. Reduce, reusa, recicla. Obtén tus alimentos con responsabilidad. Hola soy Ingrid, gracias por visitar mi canal de cocina The Early Fair Cuisine, la cocina del terrícola justo. La misión de ahora en adelante es conocer más sobre el ODS número 8 de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo número 8 de los ODS es trabajo decente y crecimiento económico. Toda esta información relacionada con los ODS la obtengo de la página de las Naciones Unidas. Para ampliar más esa información te dejo el link de la página de las Naciones Unidas en la descripción de este vídeo. Ahora la pregunta que siempre te dejo, ¿qué puedo hacer como persona, como individuo para ayudar a lograr ese objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico en esta década 2020-2030? Hay dos cositas muy sencillas que podemos empezar a hacer en este momento para ayudar a lograr ese objetivo. Primero, apoyemos a comerciantes pequeños, empresas familiares de nuestra área para apoyar e incentivar el comercio local. Y segundo, muy importante y relevante, apoyemos el comercio o productos donde conozcamos su origen, cómo son elaborados y sobre todo que sean amigables con el medio ambiente. Si tienes más ideas de cómo podemos ayudar para lograr ese objetivo en esta década 2020-2030, por favor deja tu comentario. Sígueme en Instagram para conocer más ideas de cómo podemos cuidar nuestro planeta y recetas corticas. Suscríbete a este mi canal de cocina, The Erling Fair Cuisine, la cocina del terrícola justo. Da clic en la campanita, comenta, comparte. Ahora pasemos a la receta. Puré de papa vegano que lo podemos servir como un plato principal. Puré de papa como plato principal. Estos son los ingredientes para dos porciones. Una libra de papas, media taza de pimiento rojo finamente picado, una taza de champiñones cortados en cubos medianos, media taza de proteína texturizada de soya, un cuarto de taza de salsa de soya, cebolla verde, cilantro finamente picado, cebolla deshidratada o cebolla fresca, aceite de oliva, paprika, sal y pimienta. Pon a cocer las papas peladas y cortadas en cuartos con suficiente agua que las cubra y agrega sal. Pon a hidratar la proteína de soya con la salsa de soya. Luego que las papas lleven hirviendo aproximadamente 10 minutos, pon a sofreír el pimiento con la cebolla fresca y una cucharada de aceite y un poco de sal. Si tienes cebolla deshidratada, agrega un poco junto con la proteína de soya hidratada y un poco de paprika. Mezcla muy bien. Luego agrega los champiñones, mezcla, tapa y deja sofreír por 3 minutos. Si ves que te falta un poco de juguito en el sofrito, puedes agregar 2 cucharadas del agua de la cocción de las papas y dejar sofreír por 30 segundos más. Retira del fuego. Ahora revisa las papas si ya están blandas, retiras del fuego y escúrrelas. Deja aproximadamente media taza de agua de la cocción de las papas o media taza de leche vegetal que tengas en el momento y agrega una cucharada de mantequilla vegetal o de origen vegetal. Ahora procede a macerar las papas con un pasapuré o con un tenedor. Agrega cilantro o perejil bien picado y mezcla bien en el puré. Las papas son un alimento tan reconfortante y gracias al que se inventó el puré de papas. Es uno de mis alimentos favoritos y el puré es una de las opciones de preparar papas que más me gusta. Ok, la cena está lista. Sirve el puré primero en dos platos y luego vierte el sofrito de champiñones encima del puré. Esparce por encima cebolla verde picada y opcional puedes enriquecer esta cena o almuerzo con unas semillas de tu preferencia. Yo agregué unos pistachos que tenía y pues que sentí que iban acorde con esta receta. En el link de aquí arriba encuentras receta de coliflor al horno, suscríbete y recuerda dar clic en la campanita para ser el primero en recibir estas recetas fáciles y deliciosas. ¡Buen provecho! Gracias por ver este vídeo hasta el final. Considera suscribirte y da clic en la campanita para ser el primero en recibir estas ideas de un estilo de vida vegano, un estilo de vida justo con el planeta. Da like, comenta, comparte. Espero que estés reduciendo, limpiando y separando los desechos sólidos que generas en tu casa. ¡Bye, bye!